¡Buenos! Ojo Luisito, que es lo mismo, te tira una víbora que te arbitra un partido de volei. Perfecto. Venga, vamos Luisito. ¿Qué lado? Derecho o revés. Tienes que saber jugar los dos lados, es muy chico todavía. Perfecto. ¿En qué lado me vas a sorprender? Venga, te doy una tercera. Si la metes, te la paso y la puedes subir al Instagram. ¡Venga, cagón! ¡Dale ahí! ¡Sin miedo! Es que he puesto la red más alta hoy. Buenísima. Muy bien. Vale, coge aire, vamos a jugar bolea y remate. Tú haz lo que tú haces. Puedes tirarme remates de potencia, víboras, bandejas, listados. Plano es el de potencia o listado por tres. Eso para ganar la bola. Víbora es entrándole por la derecha, listado entrando por la izquierda, bandeja entrando la abierta. ¿Vale? También está el remate listado de contención, que es allí. ¿Ok? Es la misma técnica que el de por tres. Pues tú tirame como te ven. Dime. Sí. Va. Una y una. Va. ¿Aquí has querido listado? Vale. Ok. Ahí sí. ¿Por qué? Porque la bola la tienes atrás. Pero si la bola está allí, no fuerces el listado. Vale. Hoy no te voy a corregir mucho, pero si veo alguna barbaridad te la voy a decir. ¿Vale? Si la tienes aquí, pues te para y le tiras la víbora. ¿Vale? Sigue. Para y entra. Eso. Boleas naturales. Venga, entra. Perfecto. Si la bola está lejos y está de derecha, ya no es allí. Ya es para acá. Porque el cuerpo va para acá. ¿Vale? Si estoy aquí, con el cuerpo para acá, juego cruzado, juego paralelo, no voy a tener ángulo y luego me van a enchufar el paralelo. Entonces ahí voy y tiro hacia donde voy. Esa sí se va a haber cruzado. ¿Vale? Venga. Tres más. Vamos a buscar la mañita ahí. ¿Lista? Vale. Y ahora una víbora. Ataca la víbora. Vale. Y ahora una bandeja. Otra más. Perfecto. Vale. Y ahora le pegamos paralelo. Venga. Se queda corta, la gano. Y ahora le pegamos. 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 traeme un cono de los chatos un cono de los chatos no, ese es alto, de los bajos uno, uno uno, 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 uno uno, 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 uno uno, 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 uno uno, uno, uno uno, 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 uno uno, 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 uno uno, 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 uno uno, 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 uno uno, 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 uno ¡Corto! Mira Luis, ¿sabes? ¿Sale? Sí, sí. Un poquito más atrás. No, yo así. Gira un poco de ahí. ¿Está bien? Bien. No, no, no. Vete. ¡Vete! ¡Vete! ¿Vas igual? ¡Vas igual! ¡Vas igual! Podemos ayudarnos. Mira, ya… ¡Viva ya saló! ¡Viva! ¡Viva por Giovanni! ¡Viva, no sale! ¡Viva! 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 ¡Viva muy高! bien esta, nos viene apoyando los pies venga, nos apoya bien los pies bien no hay que tener tanto que no te la bola, deja la caer un poquito esa eso, ahora sin tener otra, prepara, prepara abrete, 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 no te estás dando el globo encima abrete, abrete, abrete eso deja la bola en tu derecha, abrete, abrete y, entra sigue, pista abrete entra arriba venga, sigue, entra abrete, abrete abrete, abrete 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 venga venga buenísimo entra parate entra venga el caer perfecto distante bien apete bien esa otra vez la batería extra otra vez ¡Vamos! ¡Para! ¡Quinta! 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 ¡Entra! ¡Quinta y dejada! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! 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 ¡Pay! ¡Ladios! ¡Vamos! ¡Todo controlado, Salva! ¡Todo controlado! ¡Ja ja ja! ¡Me cago! sin duda lo que más me gusta del voli en la música entre punto y punto tío show time no soy yo aquí haciendo popurri de música temazo, temazo feria de Málaga, esto parece la feria a ver cuál es el siguiente tema vámonos ¿seguirá el dj con la misma música o cambiará? ojo, 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 opa ¡Vamos! 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 —Levantado conmigo… siguiente punto Temazos de hoy y ayer. Se viene, se viene el estribillo luego, ¿eh? Otro punto. Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado, quiero que estés a mi lado, a ver. ¿Se viene? ¿Se viene? Sin duda lo que más me gusta es la música, lo que más me gusta es el musiqueo, ¿eh? Lo tengo claro. Showtime, show, showtime. Mis camisetas cada uno. Y ahora está el grupo de Marbella. Al grupo de Marbella se viene arriba cuando suena. Sin duda esto es otro rollo. Esto es otro rollo. Esto es otro rollo.